Yo son un uomo estanco Proba toda la vida Perí toda una dona Y ormai no mamapiu E cuando dico basta Lo dico verdadero Yo non ritorno indietro E mai mi pentiro Y el tempo lentamente pasará Y el bullo de la notas vanirá Y cuesta mi aperita guarirá Y en el mio cuor Y el vento lentamente sofrirá Le lágrime del mio que asciubirá Y el nubole del cielo Y todo el mio dolore Y el bullo esvanirá Yo son un uomo estanco Ya voy a ir y cambiaré Pasé esta terapiango Lo faccio per amor Yo son un uomo estanco Proba toda la vida Proba toda la vida Perí toda una dona Y ormai no mamapiu Y cuando dico basta Lo dico verdadero Lo dico verdadero Yo non ritorno indietro E mai mi pentiro Y el tempo lentamente pasará Y el bullo de la notas vanirá Y cuesta mi aperita guarirá Y cuesta mi aperita guarirá Y en el mio cuor Y el vento lentamente sofrirá Le lágrime del mio que asciubirá Y el nubole del cielo Y el bullo de la notas vanirá Yo son un uomo estanco Ya voy a ir y cambiaré Pasé esta terapiango Lo faccio per amor L'amor que te odato Non es servito a niente Se dico que tu amato Lo faccio veramente Yo son un uomo estanco Que volví menti care Pasé esta terapiango Lo faccio per amor Y el vento lentamente sofrirá La lágrima en el yo que asumirá La nube en el cielo Que todo el mío dolor es El buño es vanirá La lágrima en el yo La lágrima en el yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Section 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10